¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Un aplauso! Obras son amores, nos comprometimos con el municipio Sucre. Aquí estamos con nuestra alcaldesa perregataria, Miriam Pardo. Vamos a un aplauso a Miriam Pardo. Vuelto con su vida y alzada de la construcción de la vía. Mira, parte de esos 75 motores, de esas 104 piezas, entre motores y bombas, que hemos entregado a todos nuestros alcaldes y alcaldesas, aquí estamos. En el pozo Cazupito 2 para Sucre. Este pozo abastece Bellavista y gran parte de Caguay, con unas maniobras. Bueno, vamos a llegar inclusive a Corintza, ¿verdad? A Corintza. A Corintza y a otros sectores. Y también estamos trabajando Cazupito 3. Vamos a tener Cazupito 1, Cazupito 2, Cazupito 3, que nos va a permitir el...